Hey yo, G-A-M-B o el lanzador de Bambo Grater Dem En español, el gran gamboa pa' los que no me conocen Real y music for the world, máximo recuerdo en producción Una vez más, conciencia pa' todos aquellos manes que no respetan una mujer Una mujer, la tienes que respetar Una mujer, la tienes que valorar Una mujer, una mujer, vital como el agua para que sobrevivas Una mujer, una mujer, vital como el aire para que respires Debes de entender lo que es amar una mujer para que ella te pueda corresponder Y la relación dure para siempre Llévala al parque los fines de semana Si algo te molesta, solo siéntate y habla Esos mínimos detalles son los que le encanta Que le llegue de sorpresa y la abraces por la espalda Escucha chiquitita, yo no quiero soltarte Oye mujercita, yo no quiero incomodarte Solo quiero amarte y luego abrazarte Llevarte hasta amarte, luego valorarte Quiero contagiarte de este lindo amor Quiero que tú tengas una experiencia conmigo Cuidarte y tratarte como que si fueras irasol Solo cuéntame si tú tienes el valor Una mujer, la tienes que respetar Una mujer, la tienes que valorar Una mujer, una mujer, vital como el agua para que sobrevivas Una mujer, una mujer, vital como el aire para que respires Se te olvidó que tú tienes una hermana, una madre y una abuela Recuerda que un hombre es aquel que respeta a una mujer Porque sabe que lo tuvo en su vientre También existen mujeres que tratan mal al hombre Eso no quiere decir que todos somos iguales Por eso trato la manera de recargarle Amen a su prójimo, como Dios lo dijo Una mujer, la tienes que respetar Una mujer, una mujer, la tienes que valorar Una mujer, una mujer, vital como el agua para que sobrevivas Una mujer, una mujer, vital como el aire para que respires Quiero mandar lo máximo respeto a todos esos DJs Tienes que respetar Quiero mandar lo máximo respeto a todos esos DJs de lo mío personal Tienes que valorar You know me Yo Esto no es fácil Si ella te trata bien Solo queda de que la trates bien You know De nuevo en producción And your baby next Yes, I see Yes, I see Yes, I see G-A-N-B-O-L and Sandy Bambocla Tell them Reality music for the world Kaboom